Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que báilarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que báilarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí, pesta Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, como para Miami Hey, como El Arco Chachel Los pantalones de ustedes pueden morir sin bolsillo Ustedes no lo saben A nosotros que no lo saben ¡Gracias!